Con una inversión de más de 22.200 millones de colones, la Comisión Nacional de Emergencias articula esfuerzos para diseñar, reconstruir y construir 53 puentes que fueron afectados mayoritariamente por el paso del huracán Otto en noviembre de 2016 y la tormenta tropical Nate en octubre de 2017. Se trata de estructuras ubicadas en 18 cantones del país. Entre ellos, Cotobrus, Buenos Aires, Corredores y Golfito aquí en la zona sur de nuestro país. Además de impactar positivamente en la calidad de vida de más de 91.000 personas, estos puentes permitirán el tránsito fluido para el traslado de productos y de las unidades de primera respuesta que deban ingresar a la zona o bien en caso de que se deba de realizar una evacuación producto de alguna emergencia. Para este 2019, la Comisión Nacional de Emergencias aprobó varios proyectos de diseños y construcción distribuidos en 21 nuevos puentes y pasos peatonales. Además, en ejecución están cuatro estructuras, se posee una obra adjudicada y tres proyectos están en proceso de licitación. Alexander Solís, presidente de la CNE, recordó que tras el paso del huracán Otto y la tormenta tropical Nate, muchas comunidades quedaron incomunicadas, por lo que se dificultó el transporte. Los agricultores no podían sacar sus cosechas y el comercio se vio afectado en cada una de las zonas. Así que vemos muy positivo este avance y también instamos a todas las comunidades y a las municipalidades también a avanzar en estos procesos que juntos estamos desarrollando. Agregó que es gratificante el avance de estas obras, que devuelven la calidad de vida de las personas. Es además una inversión producto del aporte que brindan los costarricenses por medio del Fondo Nacional de Emergencias, con el cual por medio de la solidaridad costarricense se contribuye con la seguridad y bienestar de los habitantes de estas zonas de la región sur del país.